Amén. Padre Celestial, en esta hora de la tarde te damos gracias por todo lo que nos has regalado, por los alimentos, por el tiempo de alabar tu santo nombre. Y en esta hora, Señor, te queremos dar gracias por el hermano Roberto que está nuevamente con nosotros y que está cumpliendo esa misión tal y como lo hizo San Pablo, Señor, donde dijiste tú que iba a predicar tu evangelio. De igual manera lo está haciendo él, que sea tu santo espíritu que le ponga las palabras en sus labios para que él pueda dar ese mensaje para cada uno de nosotros. Y a nosotros, Señor, regálanos esos oídos abiertos para que ese mensaje llegue a nuestro corazón y a nuestra mente. Y en la vida diaria lo podemos implementar sin titubear, Señor. Te damos gracias por la salud que nos regalas a cada uno de nosotros, porque sin esa salud que tú nos das, nosotros no estuviéramos acá, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias por todos los que estamos reunidos el día de hoy acá y en especial al hermano Roberto. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es Dios y que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y el pueblo de Dios dice? Amén. Amén. Buen provecho, hermanos. Buen provecho, hermanas. A mí me estaba agarrando la tarde porque se nos alargó un poquito la cena ahí con el Padre. Sí, estábamos platicando, pero qué bueno. Barriga llena, corazón contento. Así dice el dicho. Sí. Mi papá decía, porque él antes de ir a trabajar tenía que comer, y mi papá decía, mi mamá primero me enseñó a comer y después a trabajar, decía. Bueno, qué bueno, hermanos y hermanas, buen provecho. Vamos a seguir meditando la Palabra de Dios. Es bien importante alimentarnos con la Palabra de Dios. Jesús mismo dijo que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bueno, en la Biblia se presenta la Palabra de Dios, el profeta Jeremías. Lo dice así, ¿verdad? Que para él la Palabra de Dios era como miel, ¿sí? Que era como miel a su paladar. Y sabemos también, hermanos, que la Palabra de Dios dice que es como una espada, ¿verdad? Como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. La fe viene por el escuchar. Miren, a veces mucha gente hoy en día no tiene fe porque no oye la Palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos que la Palabra de Dios entre a nuestro corazón y que caiga también en buena tierra, ¿verdad? Miren, la Palabra es como esa semilla sembrada en buena tierra que produce, dice el Señor, el ciento, el ochenta y hasta el seiscientos por uno. Vamos a retomar, aunque el Padre habló un poquito en la humilía de esta gran celebración que nos ha unido en esta noche aquí, ¿verdad? La celebración de la fiesta de estos dos apóstoles de Jesucristo. ¿Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando se celebra, por ejemplo, el día de San Juan Bautista, fue el 24 de junio, ¿verdad? Cuando se van celebrando los días de los santos, creo que hoy es el único día en que se celebra la fiesta de dos santos juntos, ¿verdad? Si usted se da cuenta, es la celebración de los santos Pedro y Pablo. Pero estaba yo leyendo que esta fiesta se celebra a los dos juntos porque al apóstol San Pedro y al apóstol San Pablo se les va a considerar como las dos columnas. Usted sabe que una columna es, pues, esos dos postes que están ahí, ¿verdad? Esos dos pilares. Esos dos pilares están puestos ahí para sostener algo. Y la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo se celebra juntos porque a ellos se les considera las dos columnas, ¿sí?, las dos columnas que sostienen la iglesia. Al apóstol Pedro se le consideraba el apóstol de los judíos. Ya al apóstol Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pedro es el que confiesa primeramente a Jesús? Hoy lo vimos en la primera lectura cuando Jesús le hace una pregunta a sus apóstoles. Les dice, miren ustedes, ¿qué han oído ustedes que dice la gente que soy yo? Recuerden, ¿verdad?, les dice esa pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? A algunos le dicen, mira, pues allá afuera dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Jeremías, otros por ahí dicen que no recuerdo quién más, pero a Elías, ¿verdad, hermano? Pero a Jesús, miren, hermanos, no le interesa, no le interesa lo que la gente dice de él. ¿A Jesús le interesa? Lo que nosotros decimos de él, o sea, aquellos que en algún momento dado hemos tomado la decisión de seguirle. Porque hoy en día cuando usted pregunta en la calle a la gente que no viene, ahí en la calle usted pregunta, miren ustedes, y para ustedes, ¿quién es Jesús? Algunos le dicen el colocho, ¿verdad? Así dice mucha gente, ah, le voy a rezar al colocho, dice, que falta de respeto más grande. Los mareros ahí en Guatemala, cuando alguien se muere, dice, se fue conchusito, dice. Para otra gente, ¿verdad, hermano? Jesús fue alguien ahí más o menos, pero la pregunta de esta noche es, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Ese es o es la pregunta más grande que Jesús le hace a cualquiera de nosotros que quiere ser sus discípulos? Pero primero vamos a ver, hermanos, cómo la Biblia dice que Dios llama a lo que no es para que sea. A mí me impresiona mucho cuando en el Evangelio según San Lucas, vayamos a la Biblia, ¿verdad? Porque no puedo predicar sin Biblia. Pero ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, San Lucas nos presenta a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Leamos, por favor, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos del 1 en adelante, dice la Palabra de Dios. San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Estaba Jesús a las orillas del lago de Genésaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la Palabra de Dios. cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, Jesús le dice a Simón, remamar adentro y echen las redes para pescar. Simón le contestó, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero por tu palabra, volveremos a echar las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban con romperse. Le hicieron señas a los compañeros de las otras barcas para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se les hundía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Todos sabemos que Simón, que es el primer nombre del apóstol Pedro, recordemos que el nombre original era Simón. Jesús es el que le cambia el nombre, ¿verdad? Le dice, ahora ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, que significa que significa que significa piedra. Pero en este momento, hermanos, San Lucas nos presenta a Jesús llamando a sus primeros discípulos. Jesús se encuentra a estos humildes pescadores que estaban, dicen, lavando sus redes porque esa noche habían estado toda la noche, imagínense ustedes hermanos, habían estado tirando las redes toda la noche y ¿qué pasó? No habían pescado nada, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes en esta noche hermanos, ¿cómo creen ustedes que estaba el ánimo de esos pescadores? ¿Será que estaban así bien animados? ¿Estaban bien contentos? Imagínense, habían estado tirando, trabajando toda la noche en el lago y no habían pescado nada, estaban lavando sus redes y se aparece Jesús y dice la Biblia que Jesús vio cuántas barcas que estaban en las orillas del lago, vio dos barcas, ¿verdad? Y una de las barcas era la de ¿quién? Una de las barcas era la de Simón Pedro ¿y a cuál de las dos barcas es a la que se sube Jesús? A la barca de Pedro si algún día ustedes quieren ser predicadores fíjense que es bien importante esto porque cuando en la Biblia se habla de la barca de Pedro la barca de Pedro en la Biblia es la figura de la iglesia porque es desde la barca de Pedro donde Jesús predica dice la Biblia que Jesús se sube a una de las dos barcas que era la de Simón y desde ahí Jesús se pone a enseñar ¿verdad? Mire una figura bien importante la barca de Pedro significa la iglesia ¿por qué? porque es desde la barca de Pedro donde se echan las redes ¿verdad? nosotros también hermanos es desde la iglesia que echamos nuestras redes predicamos enseñamos y servimos porque a veces hermanos Jesús no nos llama en nuestro mejor momento hay gente que para servir en la iglesia dice miren solo salgo de este mi problema solo se convierte mi marido miren solo salgo de este problema no fíjense hermanos a veces Jesús no nos llama en nuestro mejor momento estos pescadores habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado nada y Jesús no les dijo miren muchos ustedes están deprimidos están cansados decepcionados ahí cuando estén alegres los llamo no Jesús después de haber enseñado después de haber predicado desde la barca de Pedro les les a estos pescadores una orden cuál es la orden que Jesús les da que se metan un poco mar adentro que quiere decir esto hermanos que los encontró en la orilla ellos estaban en la orilla y Jesús les da esa orden que se metan mar adentro como quien dice miren aquí en la orilla no van a pescar nada el problema está que estaban en la orilla Jesús les dice que se metan mar adentro porque a veces en la iglesia miren la gente de la que voy a hablar hoy no vino verdad hay gente que en la iglesia está pero está en la orilla cuando estamos en la orilla son aquellos que dicen no mire hermano a mí me gusta ir a la misa ya un poquito tarde cuando el padre ya va a terminar cuando ya va a dar la hostia otros dicen yo soy católico pero no practico otros dicen yo soy católico pero no me comprometo hay mucha gente que no ora en su casa hay mucha gente que no comulga hay mucha gente que mira el trabajo que hay en nuestras comunidades hermano y se aparecen de vez en cuando esa es la gente que está en la orilla la pregunta de esta noche es usted de qué clase de católicos es de los que están en la orilla o de los que ya se metieron por lo menos un poco más adentro porque yo me recuerdo no sé si les conté de esto otra vez que vine ahí en mi pueblo mi papá nos llevaba a pescar con un mi hermano y nos decía no se vayan a meter allá lo hondo porque ahí se van a ahogar quédense aquí en la orilla y así los dos muchachitos como de cinco años nos dejaba con un canasto aquí pesquen con el canasto nos decía y nosotros felices en calzoncillo ahí va de meter el canasto mi papá se iba un poco más adentro del río y les contaba creo yo el otro día que a veces mi hermano comenzaba a gritar papá agarramos uno agarramos uno y mi papá venía rápido porque decía que como decimos en guatemala que pilas agarraron uno lo que habíamos agarrado era un tepocate pero mi hermano contento que había pescado llegaba mi papá lo tiraba al río y le decía ese no es pescado mi hijo ese es un pupo le iba a ser rana a las horas mi papá regresaba él iba a tirar la atarraya allá adentro del mar o adentro del río mire usted traía uno de este tamaño y la pregunta de nosotros como niños era porque el viejo si trae lo grande si nosotros aquí solo agarramos de los negritos es que él nos decía es que allá adentro es donde están los pescados grandes hermano y hermana no vamos a hablar hoy de pesca pero realmente tú te sientes bendecida en tu casa porque estás siguiendo al señor a veces nos quejamos ya no venimos al grupo porque decimos de nada sirve ahí nada aquí en la casa nada cambia pero no será que la actitud es porque estamos en la orilla repito no rezamos no leemos la biblia no servimos estamos en la orilla esta noche yo te invito en el nombre de jesús hermano a que te metas más adentro que quiere decir eso que te comprometas que comiences a seguir a jesús con un compromiso serio lo que pasa en nuestras comunidades es que todavía no hemos hecho un compromiso serio con jesús por ahí me contó un pajarito que nuestras comunidades como que ya nos está congregando mucha gente los dirigentes se preguntan por qué ya no viene la gente porque les gusta estar en la orilla porque mire hermano cuando uno deja de estar en la orilla yo me recuerdo mire que yo ni de la biblia sabía ahí venía yo con mi biblia decían busquen el apocalipsis yo desde el principio de la biblia donde esté ese bendito apocalipsis pero poco a poco ya me comencé a enamorar de Jesús Jesús les dice métanse mar adentro y echen las redes que quiere decir eso trabajen hermanos porque con las redes en la mano no vamos a pescar nada cuando Jesús les dice echen las redes Pedro le dice mira Señor le dice lo que nos estás pidiendo ya lo hicimos toda la noche eso no es nada novedoso verdad porque imagínense hermanos no habían pescado nada si aparece Jesús y les dice no han pescado nada no señor estamos lavando las redes tengo una idea les dice Jesús cual idea tire las redes hasta si lo miraron verdad ya lo hicimos acuérdense que Pedro era pescador yo me imagino que ha de haber pensado Jesús es carpintero el que aquí sabe de pesca soy yo pero fíjense hermanos que la respuesta de Pedro le dice señor lo que nos estás pidiendo ya lo hicimos toda la noche pero por tu palabra señor porque tú lo mandas nos vamos a volver a animar de charlas hermana tal vez tú has estado orando por tu esposo y cuando aquí te decimos hermana ore ay pobre predicador dice ustedes de cuando estoy orando y no le pasa nada este peor está a veces también nosotros hermanos nos cansamos de tirar las redes tal vez has estado tirando hermana con tus propias fuerzas pero hoy yo te invito que tires las redes en el nombre de jesús porque tú lo mandas vamos a volver a animarnos porque a veces hermanos no es que seamos malos católicos yo entiendo eso no es que seamos malos yo no los vengo a regañar en esta noche pero entiendo hermanos yo no sé cuántas mujeres hermanitas hay aquí que salen de la comunidad y a vez dicen ahora sí ahora sí me voy a animar y cuando llegan a la casa el mismo esposo enojado se los digo porque así le pasaba a mi esposa mi esposa comenzó a ir solita ella a una comunidad la comunidad era igual que aquí el día sábado yo no iba a la comunidad yo decía que la iglesia era para viejas a mí lo que me gustaba eran las gallo no iba a ir a perder mi tiempo del día sábado por ir ahí donde esos que aplaudían y yo digo que para ella debe haber sido bien difícil porque llegaba con su biblia toda animada la casa habían orado y qué difícil era porque nomás abría la puerta ahí estaba yo tirado en el sofá con una cerveza en la mano las otras abajo yo digo que no es fácil a veces cuando en el matrimonio solo el esposo solo la esposa persevera yo sé yo sé que cansa usted dice ya no voy a orar hay en la comunidad cuando dicen hermanos oremos ese no se compone ni volviéndolo a hacer dice uno verdad pero hermano y hermana en esta noche yo te invito que te vuelvas a animar volvete a animar volve a tu comunidad volvele a decir a Jesús en esta noche señor en tu nombre voy a volver a intentarlo y miren que hermoso hermanos cuando echan las redes en el nombre de Jesús comenzaron a jalar esa red y venía llena de pescado en el nombre de Jesús volvieron a tirar las redes y cuando comenzaron a jalar hermanos se dieron cuenta que no iban a poder que las redes se iban a romper entonces dice la biblia que llamaron a los otros compañeros y aquellos vinieron a ayudarlos entonces hermanos cuando los otros vienen a ayudarlos ya no llenaron una barca cuantas barcas dice la biblia que llenaron llenaron dos barcas y eso es lo lindo de trabajar en la iglesia hermanos cuando no trabajamos solos cuando le decimos a los otros hermanos hermanos mire vengan como hoy verdad que nos hemos reunido las dos comunidades porque a veces solo nosotros no vamos a poder en la iglesia a ti a ti a ti necesitamos hermano la pesca no la va a hacer solo el padre no la van a hacer solo los servidores de tu comunidad no la van a hacer nada más los los de la mesa directiva necesitamos de ti porque cuando metemos todas las manos es cuando hay bendición mire cuando Pedro vio ese milagro que había ocurrido hermanos va con Jesús mire es el primer encuentro de Pedro con Jesús y que le dice Pedro a Jesús Señor alejate de mí le dice porque soy un hombre pecador y que le dijo Jesús vas a ser pescador de hombres fíjense bien en esto hermanos Pedro que está diciendo soy en este momento soy pecador Jesús le dice a mí no me importa lo que sos ahorita a mí lo que me importa es lo que vas a llegar a ser que lindo es cuando nosotros los hombres y las mujeres no nos quedamos con el soy hermanos si yo me hubiera quedado con el soy todavía estuviera en la cantina se los juro es que yo no me acerco porque es que como yo soy borracho es que como yo soy tímida es que como yo no estoy casada es que como yo no soy digno no hermanos jesús no mira lo que sos ahorita jesús lo que mira es lo que tú vas a llegar a ser cuando te dejas transformar por él yo les he contado parte de mi testimonio yo no estoy aquí para presumirles que vieran hermanos que mi esposa se sacó la lotería conmigo que lotería si a los ocho días que nos habíamos casado ya se dio cuenta tarde ya había pasado un poco la luna de miel cuando se dio cuenta que se había casado con un hombre que le gustaba tomar miel que hasta tirado se quedaba y de repente siento ese llamado de Jesús Jesús que no se fijó en lo que yo era sino que dijo de este que ahorita no dan ni un centavo por él con este voy a hacer grandes cosas con tu matrimonio hermana tal vez ahorita nadie da un centavo por tu matrimonio pero Jesús dice lo que yo estoy viendo es lo que van a llegar a ser ustedes joven no te quedes en el soy mira ese serás Pedro no vio eso en el principio si dijo soy pecador pero donde Jesús le dice vas a llegar a ser pescadores de hombres y dice la Biblia Simón le contestó maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada pero por tu palabra volveremos a echar las redes y haciéndolo así pescaron gran cantidad de peces de modo que las redes amenazaban con romperse le hicieron señas a los pescadores de las otras barcas para para vinieran en su ayuda vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciéndole Señor alejate de mí porque soy pecador Jesús le dice no temas porque desde hoy serás pescador de hombres y llevando las y llevando las barcas a tierra lo dejaron todo que dejaron dice hermanos póngase a pensar usted hermano que ese no era un cayuco no no era una media lancha Pedro los dos hijos del cebedeo habían trabajado desde que eran niños pescando era una empresa lo que el papá de Santiago y Juan tenían y yo digo que para ese papá que difícil ha de haber sido hermanos porque jalan las redes y les dicen papá miran aquí están las redes aquí están los peces aquí está la barca y que van a hacer nos vamos a ir con él que les dijo el papá la biblia no lo dice pero yo me imagino que aquel papá les decía pero cómo me van a dejar a mí solo si papá pero ese hombre tiene palabras de vida eterna y cuánto les va a pagar nada papito ahí están las redes allá están los peces porque hermanas cuando Jesús nos invita a seguir y nos pide que dejemos todo y eso es lo que a veces a nosotros nos da pena dejarlo todo yo tuve que renunciar a mi trabajo cuando me llamaron la primera vez de misionero a a veces hay que dejar la familia no te digo que te divorcies de tu esposa ni de tu esposo pero cuántas veces yo me iba de misión hermanos mis niños pequeños y decía yo valdrá la pena lo que ando haciendo y no tenía dinero hermanos cuando yo comencé a predicar llegaba con mi esposa me metía la mano a la bolsa y le decía mira mija cuánto es lo menos que te puedo dejar me voy a ir al salvador 15 días de misión y cuánto tenés pues me decía mira le decía yo pero pocos que sales en la bolsa bueno me decía déjame eso ahí voy a ver yo qué hago yo me iba de misión al salvador hermanos salvador es caliente el clima y más duro que como está ahorita y cuando nos íbamos a los retiros los retiros los hacen ahí en las escuelas porque no hay salones para hacer retiros y cuando llegaba la hora de descanso bajo aquel calor miren hermanos yo miraba como los hermanos destapaban los gay fríos mire yo va de ver nada más no tenía para comprarme uno sabe qué hacía yo me iba al chorrito ese de la escuela ahí abría el chorrito mientras que allá se estaban tomando dos tres gay dure pero sabía yo hermanos que aquel que me había llamado es fiel y jesús dice aquel que deje padre madre por mí va a recibir su recompensa claro hermanos en ese tiempo yo pasé momentos difíciles pero quiero decirle que después porque dice la biblia hermanos que el único que paga bien a quien le sirve es Dios en aquel momento el apóstol Pedro siente el llamado de Jesús se enamoró de Jesús vio un milagro de Jesús tuvo su encuentro personal con Jesús ese es el apóstol Pedro veamos en el libro de los hechos de los apóstoles que fue también de lo que hizo del apóstol Pablo un gran apóstol de Cristo dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 9 hechos de los apóstoles en el capítulo 9 y versículo 1 el encuentro de Pablo con Cristo fue de manera diferente verdad dice así la palabra de Dios hechos capítulo 9 versículo 1 entre tanto Saulo respiraba todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos de los seguidores del camino hombres y mujeres los pudiera llevar presos a Jerusalén sucedió que cuando iba de camino estando ya cerca de Damasco de repente lo envolvió una luz que venía del cielo cayó en tierra y oyó una voz que le decía Saulo salvo porque me persigues él preguntó quien eres Señor y le dijo yo soy Jesús al que tú persigues pero levántate entra en la ciudad y ahí te van a decir lo que tienes que hacer los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto pues oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no miraba nada se lo llevaron de la mano y lo introdujeron en damasco pasó tres días sin ver sin comer y sin beber dos encuentros de manera diferente verdad Pedro se encuentra con Jesús a las orillas del lago ve el milagro de Jesús lo deja todo y sigue al Señor el encuentro de Saulo que así se llamaba Pablo antes de encontrarse con Jesús fue diferente Pablo perseguía a los cristianos Pablo antes de su conversión fue un perseguidor de la iglesia porque él era un judío era fariseo era celoso de su religión y ahora aparece un tal Jesús el carpintero hablando que era el hijo de Dios eso a los judíos los enojaba porque ellos decían sólo hay un Dios y ahora resulta este diciendo que es el hijo de Dios y lo peor que lo crucificaron y ahora estos así les decían andan diciendo que resucitó de entre los muertos entonces hermanos comienzan a perseguir a matar a esos primeros cristianos y Pablo fue a traer cartas para perseguir a los cristianos pero dice que cuando va de camino a Damasco ahí lo alcanza Jesús así va a decir él me alcanzó él no vio a Jesús Pablo nunca anduvo con Jesús pero cuando está persiguiendo a los cristianos dice la Biblia que lo rodeó una gran luz venida del cielo y es tan fuerte esa luz que venía del cielo que Pablo cayó dice del cielo perdón Pablo cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo Saulo por qué me persigues y Pablo está asustado porque no mira a nadie y pregunta y quién eres tú Señor yo soy Jesús al que tú persigues le dice porque el que persigue a la iglesia hermanos es a Cristo al que persigue porque el que persigue a un cristiano es a Cristo al que persigue por eso los que se meten con los cristianos no saben que se están metiendo con Jesús porque así les dice quién eres Señor soy Jesús al que tú persigues él no miraba a Jesús porque Jesús ya había resucitado pero en el espíritu Jesús le habla qué fue lo que hizo de estos dos grandes hombres uno pescador y el otro perseguidor qué fue lo que hizo de ellos grandes apóstoles de Jesús fue hermanos el encuentro que tuvieron con Jesús por eso los obispos de nuestra iglesia dicen hermanos que no se comienza siendo cristianos cristiano por una idea que no se comienza siendo cristiano por una decisión sino que el punto de partida de todos aquellos que queremos ser discípulos de Cristo es tener un encuentro de fe con la persona de Jesús un encuentro de fe a Pablo dice que lo rodea una luz verdad Jesús Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no va a caminar en tinieblas a veces a veces nosotros caminamos en la oscuridad hermanos cuando se camina en la oscuridad es difícil cuando la Biblia habla de la oscuridad es en el pecado yo anduve muchos años en la oscuridad cegado por el pecado entregado a un vicio que me estaba destruyendo pero no es hermanos sino que hasta cuando Jesús alumbra tu matrimonio yo les conté la otra vez hermano que en mi casa nosotros nos peleábamos con mi esposa llegamos muchas veces a los golpes a las ofensas era bien difícil y después que nos peleábamos a los dos tres días llegaba yo mira perdón es el último trago que me tomo es la última vez que te trato mal ella me decía también mira es que me enojaste es la última vez que yo te maltrato cuántas veces creen ustedes que nos duraba el gusto porque ratito besito ya reconciliado va a cambiar este bandido tal vez decía ella y yo también decía de repente esta mujer cambia era mentira a los tres días ya venían lamentadas de madre otra vez y a veces uno se desespera yo lloraba muchas veces diciendo es el último trago que me tomo el último del día tal vez pero no es hermanos sino que hasta cuando tenés ese encuentro de fe con Cristo ese Cristo que te cambia el panorama de nuestra vida ese Jesús que cuando lo dejamos que se meta en nuestro corazón a mí me dicen después de 40 años que pasó todo eso Roberto que hiciste para dejar de tomar los que me vieron muchas veces borracho les dije yo nada más me encontré con Jesús y después yo no sé que pasó algo hizo comienza ese cambio de vida el apóstol Pedro me encanta aquella frase cuando le dice al Señor Señor tú sabes que te amo tú sabes que te quiero del apóstol Pablo recordamos sus frases tan hermosas para mí el morir es Cristo no para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia de ser las frases de Pablo que hoy conocemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermosas las frases hay de mí si no predico el Evangelio será que algún día nosotros podemos decir mire hermanos que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia pero no fue queridos hermanos sino que hasta que tuvieron su encuentro con Jesús cuando tú hermano y hermana entendés verdaderamente lo que Cristo hizo en esa bendita cruz yo creo que a nosotros nos hace falta mucho aprender hermanos acerca de la salvación que Cristo trajo para cada uno de nosotros la muerte de Cristo nos libró de la vida eterna yo ya no le pido nada a Jesús hermano yo le digo pero si vos ya lo hiciste te dejaste clavar en un madero siendo justo te clavaron en medio de dos ladrones derramaste tu sangre y cuando usted contempla el sacrificio de Cristo hermano lo que Cristo ha hecho por usted ya no vamos a rogarlo que venga a la asamblea ya no vamos a rogarle que venga los sábados a su comunidad mire hermano cuando uno descubre y cree en el gesto salvador de Cristo a mi no me tienen que rogar y los que me invitaron hoy saben yo no pongo precio en Guatemala hay comunidades que me dicen mire hermano Roberto nosotros lo queremos invitar a predicar pero no tenemos para darle ofrenda hay quien me va a pagar mi gasolina uno dice así verdad la vida no es regalado hermano pero es tanto el amor de Cristo que yo digo no aunque sea ahí que regrese a empujones llevamos la palabra esta fiesta del apóstol Pedro y Pablo nos hace esa pregunta a nosotros que tan enamorados estamos de Jesús hermanos como está tu familia como está tu casa como está tu relación con tu esposa porque yo espero que aquí ya no hayan hombres aquí ya no hay hombres que le son infieles a su esposa yo no creo que aquí ya no hay de esos verdad porque cuando uno se encuentra con Jesús hermano ya se convierte uno en hombre de una sola mujer y no hay necesidad que le estén registrando el celular que le estén viendo a ver que pelos carga en el tacuche que nada así le decía yo a mi esposa si querés registrar le digo yo el que está limpio ni de jabón necesita pues sí hermano pero aquí el pobre que todavía anda la esposa y dónde andas y por dónde venís no hermano el principio de nuestro actuar en Cristo es ese a veces estamos en la iglesia pero cómo tratas a tu esposa y usted hermana cómo es ese trato en el matrimonio porque yo siempre lo digo hermanos el que no le puede ser fiel a su mujer cómo le vamos a ser fiel a Dios eso es mentira eso es mentira cómo le vas a ser fiel a Dios al que no miras y tener cuidado hermano porque a veces jugamos jugamos a ser cristianos quiero decirte ya para terminar hermano que si te morís en pecado de adulterio te vas a ir al infierno por más rezos por más cosas que hagan el día que te morás moriste en pecado mortal a mí me da pena hoy cuánta gente juega juega con su salvación mientras no me cache mi esposa dice tan bonito que es tener dos sí sí hermano tal vez tu esposa no te va a cachar nunca pero quiero decirte que si te morís hoy no te vas a ir al cielo ay hermano y no dicen que Dios es misericordioso sí hermano pero para eso nos dejó los mandamientos a mí me preguntaron ahora que se murió mi esposa mire y usted se volvería a juntar con una mujer no le digo yo yo estoy en una situación ante Dios que si me junto con alguien y no estoy casado estoy en fornicación y si me junto con otra que es casada caigo en adulterio y a mí no me va a salvar el andar con la Biblia no la Biblia puede servir de leña para que me quemen en el infierno hoy es una noche importante hermano para que tomes una decisión tu decisión es la vida o la muerte la salvación o la condenación a veces los predicadores tenemos la culpa porque no hablamos de esto de que Cristo nos ha salvado y nos quiere salvar hermano San Pablo decía procuren su salvación con temor y con temblor hoy yo quisiera hermanitos que ya para terminar esta noche de bendición si usted se quiere hoy reconciliar con Jesús hágalo pero vaya al confesionario los santos de la iglesia decían pensá en tu muerte y no vas a pecar decía porque cuánta gente se va más allá sin Dios tuvo un accidente andaba bien borracho venía de donde las cariñosas a dónde cree que se va a ir se va a presentar ahí en el cielo y usted de dónde viene ay sí pero fíjese no papayito usted tuvo en esta vida la oportunidad de convertirse la oportunidad de entregarse a Dios yo los invito hermanos a que en esta noche nos pongamos un ratito de pie si usted quiere no tenga pena y ya para terminar hermanos escuchemos hoy la voz de Jesús que nos pregunta la misma pregunta que le hizo a sus discípulos para ustedes quien soy yo les dijo Jesús ese es el examen hermanos que a todo lo que queremos seguir a Jesús nos hace es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros quien es Jesús para usted es alguien que solo lo busca cuando tiene problemas se llama Jesús bombero al bombero solo lo busca usted cuando se está quemando la casa cuando ya apagaron el incendio ya no los necesita quien es Jesús para usted será que podemos decirle en esta noche señor tú eres para mí el Cristo tú eres el Hijo de Dios vivo hermano esta es la noche en la que Jesús te está llamando el libro del Deuteronomio dice pongo delante de ti la vida y la muerte tenemos cada uno de nosotros los dos caminos hermano no hay un tercer camino delante de ti en esta noche hermano y hermana está la vida y la muerte pongo delante de ti dice la bendición y la maldición escoge tú escoge tú dice el Señor hoy el Señor pone delante de nosotros eso y te vuelvo a preguntar hermano cómo está tu relación en tu casa en tu familia el Señor el Señor pone en mi corazón que hay muchos matrimonios donde hay adulterio que hay muchos matrimonios donde hay infidelidad hermanos Señor pone en mi en esta noche en mi corazón que les hable de eso hay muchos hogares donde no se son no se son fieles vivimos en una cultura tanto hombres como mujeres donde nos llaman a la infidelidad hermanos y usted sabe que la infidelidad es un pecado grave en contra de Dios corte ese pecado corte ese vicio mi hermano no se condene tan bonito que es vivir la nueva vida en Cristo tan lindo que es decir como dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia Padre Santo hoy que nos hemos unido como una sola iglesia como una sola comunidad yo te vengo a orar papito porque sabes cuánto amo a la iglesia cuánto amo a las comunidades de aquí de Charanoga pero hoy quiero suplicarte Señor que toques el corazón de aquellos que andan lejos de ti Señor esta es la noche de la misericordia de Dios Dios te ama mi hermano Dios te ama mi hermana la voluntad de Dios dice la Biblia es que todos los hombres se salven Dios Dios no se goza cuando muere el pecador sino que hay alegría en el cielo hermanos cuando un pecador se arrepiente y se regresa a la casa del Padre yo te invito en esta noche para que le digas a Jesús Señor iluminame con tu luz ilumina mi matrimonio ilumina mi casa ilumina mi familia Señor hoy queremos decirte como te dijo el apóstol Pedro Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amamos y aunque muchas veces te fallamos perdónanos Señor porque tú sabes que te amamos bendice por favor Señor las familias bendice los matrimonios bendice a nuestros hijos y que nosotros los padres seamos el mejor ejemplo para cada uno de nuestros hijos te lo pedimos Padre en el nombre de tu hijo Jesucristo orando en la fuerza del Espíritu Santo y pidiéndole la intercesión a nuestra madre la Santísima Virgen María amén y amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén que Dios les bendiga hermanos y que la paz de Cristo esté en cada corazón amén y muchas gracias hermanos yo ya mañana a las 4 de la mañana tengo que estar en el aeropuerto porque ya solo vine nada más a participar con ustedes de esta celebración Dios bendiga a la comunidad inmaculada a la comunidad Santa Cruz sigamos trabajando hermanos para engrandecer la obra de Dios si Dios quiere regresamos y si no pues allá nos vemos en el cielo amén muy buenas noches como con